¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta traer y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? Pues compra tus monedas en U7Buy. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y llénate de espaldar a sus financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRAFILDER. En este video veremos la review de Mohamed Salah, carta de 92. Out of position en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de este Mohamed Salah. Un jugador que, a ver, yo sé que es muy caro, pero le quise traer la review porque lo completaba, porque quise hacer un flip con él. Le perdí igual monedas, le perdí poquitas monedas, pero algo le perdí. Y como les digo, pues eso, quería traerles la review de este jugador, porque es la mejor carta de este evento. Sí, hay cartas interesantes que no son tan, 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 tan caras. Tenemos a jugadores como, por ejemplo, Perisic, que se viene en su review. Dunfries, que no lo he probado. Fofana, que ya le traje la review. Cancelo, que sí. Rizzi James, que ya lo probé y se viene en su review. O Toure, el delantero, que también lo probé y se viene en su review. Pero, el mejor, siempre va a dar curiosidad, el mejor de cada evento. Entonces, ya probamos este Salah. Lo suficiente, creo yo. Pero, 14 partidos, 12 goles, 4 asistencias con esta carta. ¿Y qué les puedo decir? Maravillas, obviamente. Pero, primero, hablar de las especificaciones. Ya que tiene 4 skills, 3 de pierna mala, es zurdo, elevado a medio en índices de trabajo, 1.75 de altura, con 71 kilos de peso y tipo de cuerpo de Salah. Nadie, ni nada que, no, que Average, que Delgado, no. Salah, tipo de cuerpo Salah. Salah, movimientos de Salah, además de rasgo de tiro colocado, rasgo de tiro de 3 dedos. Así que, vamos a ver si vale o no vale la pena este Mohamed Salah en FIFA 23. Como les digo, se probó bastante tiempo, bastante, bastante tiempo este Salah. Y, pues, desde que lo probé, obviamente quería traer la review. Porque es la carta más hypeada, o mínimo es la carta más cara, ¿no? Y la carta que más llama la atención en cuanto a rendimiento, sin probarse. Porque este año, sin querer vender humo, sin exagerar, este Salah, o la carta desde la versión de oro, creo que es mejor que el Salah del año pasado. Creo que es mejor que el Salah del año antepasado. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar un poquito, por lo menos mi teoría. Este año, extremos derechos existen, pero no hay tanto jugador, principalmente de oro, extremo derecho, que destaque. Y las cartas especiales, o son muy caras, o no están a la altura de Salah, o son otro perfil. Por ejemplo, hoy salió un Barclay SBC, que es extremo derecho. Pero, yo, aunque no he probado a Barclay, yo no lo compararía con un Salah de oro. ¿Por qué? Porque es un perfil diferente, es como un Fekir, es como una carta como Fekir. Y sí, por ejemplo, va a tener mejor tiro con su pierna buena, porque tiene 5 de, digo, con su pierna mala, porque tiene 5 de pierna mala. Pero Salah se va a mover mejor, al final de cuentas. Barclay va a tener más fuerza, pero Salah tiene, les digo, la movilidad, y es más rápido, es más explosivo. ¿Ustedes qué prefieren? Bueno, personalmente, yo prefiero una carta como Salah. Lo probé en All Gen la mayoría del tiempo. Ya saben que voy a hacer ahí una temática para el próximo resumen de Food Champions, de jugar solamente en All Gen. Y, pues, más o menos sacar algunas conclusiones de si me gusta más la versión de Next Gen, o la de All Gen, y que funcionan ambas plataformas. Esta Salah es buenísima. Y creo que sobran, o sea, las palabras para decir, o les digo, si vale o no vale la pena. Porque por rendimiento, sí vale la pena, obviamente. Por calidad-precio, pues bueno, es algo que se tiene que chequear. En rendimiento, les digo, no hay un pero que le puedas poner a Salah. 3 de pierna mala, puede ser. Sí, sí se le nota un poquito, principalmente en distancias largas, cuando le pegas con la derecha. Pero fuera de ahí, vamos a hablar todo lo bueno que tiene Salah. Primero que nada, una buena fuerza de 78, un buen tipo de cuerpo, una buena movilidad, excelentes reacciones de 95, compostura de 94. Estadísticas que actualmente son súper destacadas y que te van a cambiar mucho en el juego. O sea, si lo tienes a este Salah, te va a decidir partidos. Y a mí, en All Gen, me decidió muchos partidos. Pase muy bueno. No es el mejor pase del juego, pero a comparación de la carta de oro, mejora muchísimo. Es un más 3 parejo en todo. Tienes 87 de curva, tienes 88 de visión, 87 de pase corto, 80 de pase largo. No lo usaría de MSO personalmente, pero sí lo usaría de extremo, sí lo usaría de delantero. Extremo izquierdo, extremo derecho. ¿Por qué? Porque tienes tiro colocado brutal a lo Messi, no tan chetado, pero cercano a ese tipo de carta. Y un tiro de 3 dedos hermoso porque tienes ambos rasgos. Además de eso, una definición excelente, un posicionamiento de delantero, un ritmo en espacios cortos, en espacios largos brutales. Y una polifuncionalidad con esta carta de 92 de delantero centro, media punta y extremo izquierdo. Que yo personalmente, a como este año es el meta, prefiero usar jugadores como este Mohamed Salah de extremos izquierdos. Yo cuando empecé el juego, por ejemplo, traía a Vini de extremo derecho y no de extremo izquierdo por lo mismo. Porque los tiros de 3-2 al final de cuentas son lo que funciona en este año. Y si los buscas, te terminará beneficiando en tu experiencia, básicamente en el juego. Por lo mismo les digo, yo usaría más este salario de extremo izquierdo que de extremo derecho. Que no se puede cambiar a extremo derecho, yo lo sé. Pero probablemente alguien quiera hacer el cambio al minuto 1 con algún extremo derecho que tenga. ¿Qué más les puedo decir de este Mohamed? Les digo, cartaza brutal en la Premier. De hecho, pensándolo ahorita, creo que es el mejor atacante que hay en la Premier. Porque tenemos a un Havertz, que es un perfil diferente. Pero personalmente hay a mí que me gusta mucho Havertz. Me quedo con Salah. Tienes un Haaland 1-2-Watch, que es muy diferente. De delantero en Next Gen, sí. Si lo sabes utilizar, Haaland 1-2-Watch, bestial. Pero en All Gen, Salah se lo come. Y contra Cristiano, pues bueno, ese ya se puede debatir un poquito más. Porque pasaría lo mismo de All Gen Next Gen. Si juegas en All Gen, yo creo que les puede gustar más Cristiano Ronaldo, el metamorfo. Bueno, mejor dicho, Next Gen. Y en All Gen, puede ser que Salah. Aunque hay gente que en All Gen le gusta mucho Cristiano. Ya contra otras cartas como Aubameyang, por ejemplo, mejorado el de 90. O contra Ococha, héroe. Yo creo que contra esos jugadores, Kewel, Joe Cole, Richie James, Foden de RTTK. Contra esas cartas, personalmente me gusta más Salah. Entonces, yo creo que sí es el mejor extremo. El mejor extremo de la Premier de KGS. Porque es mejor que Sony, a mi parecer. Y contra todos los atacantes, creo que es un top 3. Ya dependiendo del contexto de la plataforma en la que juegues. Y eso, ordenarías a Cristiano Ronaldo, metamorfo. A Haaland, one to watch. Y a Salah, este, ¿no? De 92. Pero si hablamos de comparar a este Salah, por ejemplo, contra un Haaland de oro. Yo sí me quedaría con este Salah. Pero bueno, creo que es un poco injusto. Porque Salah cuesta un millón y medio y Haaland de oro cuesta 110.000. Ahora, ¿dónde viene un poquito más el problema? Cuando salimos de la Liga, de la Premier. Porque tenemos un italiano demasiado top. Demasiado, demasiado bueno este año. Que cuesta menos. Está, les digo, en la Serie A. El cual es Di Natale. Me gusta más. Porque Di Natale creo que tiene un pase muy similar. Tirando que es un poco mejor. Está cerca del millón. Di Natale estaba en 700 caro. Un regalo en 700 que ahorita ya está un poquito más caro. El regate. Creo que es incluso mejor en regate. Las stats dirían que es peor. Pero in-game se siente brutal en el tema de regate. Y aparte tienes un mejor tiro lejano. Un tiro dentro del área mejor. Digo, igual de bueno. Y cuatro piernas malas. Eso sí, Salah es más fuerte. Y probablemente por banda se le saque más provecho. Pero yo. A mí me preguntan. Di Natale o Salah. En líneas generales. Tanto en All-Gen como en X-Gen. Yo me quedo con Di Natale. Esa es la cuestión con Salah. Para la gente que tenga muchas monedas. Así que tenga de uno a dos millones. Yo sí me iría muchas veces por Di Natale. Por el rendimiento. Y porque aparte te sobra medio millón. Que gastarías con Salah. Y que puedes usar en otra posición. Te puedes hacer mejoras. Puedes tradear. Puedes hacer lo que te salga de un cataplín. Con ese medio millón. Que les digo. Podrías invertir con ese Di Natale. Pero si les llega a salir este Salah. O lo quieren probar. Porque les hace ilusión. Porque son de Liverpool. O estás viendo este video en diciembre, enero, febrero, marzo. O te salió en un asegurado en abril. O lo que sea. Muy buena carta. Para mí. Por rendimiento. Obviamente vale la pena. Es de los mejores delanteros que hay en FIFA 23. Y conclusiones. Similar como con Cancelo. O sea. Es una carta que me gusta mucho. Pero no puedo recomendar por el precio. Es muy caro. De hecho. Cancelo lo recomiendo más por el precio. Que a este Salah. Porque mínimo Cancelo cuesta. Su 660. Ahorita cuesta creo que 630. Más o menos. Y este cabrón. Un mil y medio. Duele. Duele pagarlo. Ni siquiera por ser tacaño. Ni mucho menos. Pero. Les vuelvo a decir. El problema. Con Salah. Es que. Con esas monedas. Te puedes comprar un equipo completo. Te puedes comprar. Un atacante como Di Natale. Que me gusta más. Y cuesta. Dos. Sí. Dos. Si iba a decir. Dos terceras partes. Pero. Se puede decir así. Si. Cuesta. Un. Eso. Básicamente. Casi la mitad. De lo que cuesta Salah. Y. Pues para mí. El rendimiento. Vale la pena. Por el precio. Lamentablemente. No lo puedo recomendar. No. No tengo mucho más que decir. Personalmente. Buena carta. Y. Yo no lo compraría. Por el precio. Pero. El rendimiento. Claramente. Es muy bueno. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscribanse. Y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Que video en específico. Te gustaría ver. Que review analices o lo que sea. Y nada más. También. Ahorita me acuerdo. Mucha gente. También puede llegar a pensar. A ti te gusta mucho Messi. Y. Pusiste que Salah es mejor que Messi. Si. De extremo. De MSO. No me gusta. Más que Messi. No me gusta más que Neymar. Entonces. Solamente. Lo recomendaría. De extremo. Y. Puede ser también de delantero centro. Pero. Más que nada. Banda derecha. Banda izquierda. Os quiero mucho. Gracias por el apoyo. Y esto ha sido todo. Soy Profilter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.